De chiquilín, te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio, era un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al dinero Oh, una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombro El cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amor Cómo olvidarte en esta queja, cajetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vida En tu mezcla milagrosa, desavientos y suicidas Yo aprendí filosofía, dadas timbas y la poesía Acabé, que no pensabas en mí Me diste el oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas Cosé el de la quimera, marcial que aún cree y espera Y el flaco Abel que se enojó, pero aún me guía Sobre tus besas que nunca preguntan Lloré una tarde el primer de ese caño Así, con las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar Cómo olvidarte en esta queja, cajetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa, desavientos y suicidas Yo aprendí filosofía, dadas timbas y la poesía cruel De no pensar más en mí